¿Estás cansado de aparecer y morir? ¿Seguieres gritando cuando Darth Maul nivel 400 viene corriendo hacia ti como si fuera una locomotora sin control? ¿Hay veces que quisieras meterte dentro de un town town y llorar? No te preocupes, esta es la guía para ti de Battlefront 2. Sí, obviamente tenemos una historia muy complicada detrás de este videojuego, tuvo muchas microtransacciones, pero aquí ya no las encontrarás fácilmente. Todo esto se consigue con trabajo y en ocasiones trabajo en equipo y a veces solitario, pero eso ya lo veremos más adelante. Esta es la guía más rápida de la galaxia para entender, comprender y sobrevivir un poco, tan solo un poquito más, en Battlefront 2. Esto lo hacemos en PC, así que vamos a tener que tener unas correspondencias con otras plataformas, pero esto nos estamos enfocando en PC. Y lo primero que debes hacer estando en PC es que te vas a ir al menú de opciones, video y vas a dejarlo en DirectX 11 y sobre todo vas a quitar el post procesado, esto lo vas a dejar al mínimo. Ya después regresa al juego con todas las opciones que quieras, verás como tu desempeño va a mejorar mucho y me lo agradecerás después. Pero bueno, esto está más fácil de lo que uno cree, lo que quiero ver yo es precisamente darte a ti la lista de los distintos tipos de juegos que hay. Antes que empecemos, debo de decirte que este ya es un juego viejo, bueno no viejo, pero la comunidad está muy madura, muy fuerte, muy guerrera, no te van a dar mucha oportunidad de hacer cosas, pero no te preocupes, vas a poder hacerlo. Aquí, esto, estas opciones, que iremos de atrás para adelante a explicártelas, es para que conozcas el juego al 100%, ¿sí? Y vamos a ir contra la inteligencia artificial. Y realmente aquí la inteligencia artificial tiene un nivel casi de humano que realmente te puede hacer llorar. Y bueno, vamos a ir directamente a la campaña. Obviamente no veremos más de la campaña, pero si quieres ver toda la historia que hay, tienes que completarla un par de veces. En Acción Instantánea es un juego personalizado, tú contrabotas en el modo que quieras con una partida multijugador normal. Arcade es más complicado y profundo que Acción Instantánea. Tienes el tutorial que te recomiendo hacerlo una vez al menos. Tienes el arcade personalizado que es el modo que quieras con tus reglas, por más ridículas que sean. Y aquí es donde puedes hacer mucha experiencia para aprender a usar cualquier personaje. También tenemos los escenarios de batalla, donde tendrás varias misiones que seguir del lado luminoso y lado oscuro. Y aquí es donde puedes romper récords a contratiempo y es interesante para que conozcas todos los escenarios y la mayor parte de los personajes del juego. Esto es simplemente para que aprendas a jugar, a desenvolverte, a los controles. Y aquí otra recomendación. Te recomiendo que no cambies las teclas, porque muchas de las teclas tienen acciones secundarias y estar haciendo las correcciones o los bindings es un poco difícil. Pero de aquí es donde ya conociste el juego. Y te vas a ir al cooperativo. No entres al multijugador. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Porque yo me estoy diciendo que tengo que ir al cooperativo. Porque aquí vas a colaborar con otros aliados orgánicos para derrotar a la inteligencia artificial, ya sea que ataques una serie de objetivos o que impidas que tomen algún objetivo. Aquí vas a poner en práctica todo lo aprendido y te vas a desarrollar como jugador. Esto es 100% tú, cuatro personas, contra la inteligencia artificial. Les recuerdo que la inteligencia artificial tiene la habilidad, casi como enemigos orgánicos normales, pero con una diferencia que aquí tienen un poquito menos de salud. En multijugador tienen más salud y tus escudos aguantan menos. Pero realmente esto es necesario que tú lo estés utilizando, porque como te decía al inicio, la comunidad de Barrefront 2 ya está muy madura, ya tiene la idea de cómo se mueve todo eso y realmente los nuevos jugadores tienen problemas. Pero en cooperativo toda la experiencia que tú agarres en tus personajes, en tus héroes, en tus naves, en lo que sea, se va a pasar al multijugador. Es por eso que es necesario estar jugando en cooperativo junto con tus amigos o con otros tres extraños para que tú estés subiendo todos tus personajes. Porque esto realmente te va a costar trabajo. Cooperativo es muy difícil. Y aquí está el lugar para que lo disfrutes antes de entrar al mismísimo infierno. El cooperativo es el purgatorio. El multijugador es el mismo infierno. Cuatro escenarios, mismo sufrimiento. Pero bueno, ya vamos al multijugador. Y te voy a decir algo, la frase que te debe de llevar de la mano. No temas a nadie. No hay rival que no puedas derrotar. Aférrate y muéstrales de lo que estás hecho. Todos los héroes los puedes eliminar. Todos los tanques los puedes eliminar. Es cosa de que sepas las características, cómo contrarrestarlo. Y eso te va a tomar mucho, mucho tiempo en estarlo adivinando, viéndolo, investigándolo. Pero no hay rival que no puedas derrotar. ¿Ok? Vamos a empezar con héroes y villanos, que es exactamente lo que tú crees. Aquí vamos a tener las naves de los pilotos más representativos de Star Wars enfrentándose contra todo lo que tienen. Realmente este es uno de los modos que menos me gustan. Porque tienes que eliminar a los distintos enemigos y ya no pueden reaparecer. Así que los rounds son muy pequeños. No te permiten entender mucho las naves. Pero bueno, si eso es lo que te gusta a ti, aquí hay una opción. Y después sigue héroes y villanos, que son cuatro eres y cuatro villanos que se enfrentan entre sí. Aquí vas a afilar tu sable o te lo meterán y te pondrán como pollito rostizado. Y te darán vueltas mientras no puedes hacer nada. Porque este es mi modo favorito de todo el juego. Aquí es donde tus héroes realmente son héroes. Cuando te vas a poder enfrentar a ese Darth Vader nivel 400, vas a dar batalla. Y después sigue el duelo de héroes. Estos son equipos de dos, dos versus dos. Y hay veces que se vuelve un poco aburrido. Claro, si tienes buen nivel, puedes hacer que asesine a tu compañero y libra una batalla uno contra dos. Pero la verdad es que prefiero el cuatro contra cuatro. ¡Vámonos a salto! Te recomiendo dejar a un lado el ataque de extracción. Casi nada lo juega. No es tan divertido como Supremacía Capital que puede llegar a durar horas de enfrentamiento para regresar al mismo mapa de siempre. Los mapas aquí en Battlefront 2 se rotan con lentitud. Bueno, creo que vale la pena tanto castigo entre escenarios hermosamente producidos. En Asalto Galáctico vas a tener escenarios muy diferentes y la acción es mucho más rápida que en Supremacía Capital. Pero también, hay veces que está menos poblado. Pero si tú quieres tener variedad de mapas, aquí es donde hay más variedad de mapas. Por lo mismo que te digo que en Supremacía Capital se rotan muy poco. Operaciones, bueno, juégalo de vez en cuando. La verdad es que es muy divertido ser un Ewok y asustar a medio mundo en medio de la completa oscuridad. Juega estos dos modos. Realmente son joyitas. Joyitas que están ahí perdidas. Eso, ya vimos los modos de juego. Y de ahí nos vamos a pasar a la pestaña de colección. Porque aquí es donde vas a pasar todo el tiempo remordiéndote la conciencia del por qué desperdiciaste tu experiencia en algo que no necesitabas y que no te servía de nada para tu personaje. Pero antes vamos a dar un vistazo. Esta es la sección de héroes y villanos y sus respectivas naves. Al dar clic en ellos, los vas a poder mejorar y dependiendo de la cantidad de niveles, actualizar o no algunas tarjetas. De las tarjetas ya hablaremos más adelante. Pero la gran batalla se lleva con el pueblo. Y el pueblo se corresponde a cuatro soldados. En estos son asalto, pesado, oficial y especialista. El asalto es rápido, vas al punto, puedes limpiar un cuarto entero con un solo soldado. Es ideal para ir adelante. Cosa curiosa, aquí en Battlefront ir adelante o ir al frente se le dice ir a la vanguardia. Es raro, lo sé. El pesado es quizás la mejor clase de todo el juego, pero es la que más sufres para subir. Realmente las armas son muy malas al inicio. Pero conforme vayas desbloqueando opciones y accesorios para ellas, verás que te vuelves casi un francotirador con una alta potencia de fuego. La verdad es que te vuelves un tanque. Y aquí es, aquí es, en esta clase donde tú tienes todo el poder de fuego de Star Wars Battlefront II. Vamos con el oficial, es uno de los más importantes de todo el juego y casi nadie lo usa. Tiene una de las peores armas, excepto la SE-44X. Una belleza, una hermosura, una cosa bien hecha. Esa es un arma para encuentros cercanos, pero ya basta. Este cabrón ayuda a todo tu equipo, potenciando tu vida, tus armas, tus escudos y en general es para proteger y estar pegado a tu escuadra. Sin un buen oficial vas a perder la partida. Viene el especialista, la última clase básica. Es el sniper básicamente, pero aquí si bien los disparos a largas distancias son precisos, esta clase sirve más para ser un francotirador agresivo, súper agresivo. Inclusive es el tipo de francotirador que jamás se queda quieto y cuidado porque tiene un arma, la Stinger, que hace un daño masivo a todos los héroes. Con él es como puedes derrotar a los héroes más fácilmente. Así que si tienes una Rey que no te deja en paz, utiliza el especialista con la Stinger y vas a ver cómo caen rápidamente. También tiene su escudo propio, puede volverse un sentado de asalto por breve tiempo porque tiene también una opción de vanguardia que te permite ir contra todos en un espacio cerrado. Este vato es brutal, la verdad. Y también están todos los vehículos y demás cosas como, por ejemplo, los ejecutores, aéreos e infiltradores, pero eso ya lo irás descubriendo tú mismo. Pero, pollo, no me has dicho nada de las malditas cartas. Bueno, las malditas cartas, piensa en ellas como personalizaciones específicas para ayudarte a tu propia manera de estar jugando. Es como afinar el coche y dejarlo con la potencia o las características que tú quieres. Y tenemos dos tipos de cartas, la potenciadora y las de habilidad. En todos los personajes, héroes, tanques, lo que sea, puedes elegir un máximo de tres cartas. Las potenciadoras te darán características especiales como regeneración de salud, máximo enfriamiento a tu arma, obtener más puntos, cosas de ese estilo. Las de habilidad te abren un panorama distinto. Te pueden cambiar tus habilidades naturales, por ejemplo, alguna granada, por otro accesorio para darte mayor potencia de fuego en otra cuestión o simplemente darte opciones para irte contra vehículos. Los vehículos aquí son un poco difíciles de destruir, pero cuando tienes las cartas adecuadas, los puedes hacer papilla de inmediato. El uso de cada una de estas tarjetas también dependerá de la situación en la que estés. Las cartas para multijugador casi siempre pueden ser diferentes para cooperativo debido a la menor intensidad de la batalla. Así que tienes que adaptarte. Adaptación es la clave aquí. Cada una tiene cuatro niveles. Como máximo te gastarás 18 niveles en tan solo desbloquear todas y cada una de ellas. Al hacerlo tendrás un nivel disponible y te faltan otros tres por cada una de las tarjetas que hay. Básicamente en todas las clases tienes que llevar a tu personaje al nivel 54 para poder tener todo el máximo en cada personaje. Así que tienes muchísimo trabajo que hacer y gracias cooperativo por existir. Otros soldados especiales como los infiltradores o ejecutores solo tienen cartas potenciadoras, al igual que los héroes o villanos. En este caso, bueno, tomas un poquito de trabajo para estarlos mejorando pero es un poquito más fino y ya lo veremos después. Ahora, ¿qué demonios tienen que hacer, pollo? Bueno, ¡muévete! Un soldado en Battlefront jamás se debe de quedar quieto porque es una sentencia de muerte básico. Pero vamos a ver rápidamente la pantalla. Aquí están tus puntos para comprar tus personajes en el round que los puedes estar desbloqueando mientras estés obteniendo objetivos, que estés eliminando enemigos, que estés haciendo algo por tu equipo y con ello vas a poder desbloquear a todos estos vatos que están sombreados, ¿sale? Esta es tu vida. Por aquí te aparece tu escudo en color azul y esto es el minimapa. El minimapa es uno de los mejores minimapas que yo haya visto en algún juego. Si el rojo está en esta zona, significa que la batalla está en esa dirección pero está lejos. Si te aparece en esta área, significa que abras los ojos, prendas los oídos o lo que sea y mantente vigilante. Hay unos límites que están en cada bandera, en cada objetivo donde podría estar el enemigo. Mucha atención ahí. Aquí tienes tus dashes. ¿Qué son los dashes? Este movimiento. Este lo haces con Alt. Y mientras lo hagas, vas a estar protegido con un porcentaje contra los disparos. O sea, si tú quieres evitar que te disparen o que te dañen mucho, haz el dash y esto lo puedes utilizar la cantidad de veces que te indica aquí y realmente se carga muy rápido. Esto funciona para todos los personajes, menos para vehículos. Así que tanto héroes, villanos y soldados normales tienen esta opción de hacerlo y también las cartas te van a modificar el número de veces que podrías utilizar esta cosa. Con C es para la cámara. Puedes entrar en primera persona, no con todos los personajes, tengo que decirte. Casi la mayor parte de las batallas van a ser siempre desde tercera persona y con esta tecla, si la presionas brevemente, puedes cambiar la cámara a la izquierda o a la derecha y eso te va a ayudar muchísimo para que tu punto de la cámara cambie y tú decidas si vale la pena salir y exponerte con los disparos o cambiarla y cubrirte un poquito más. Esto realmente es una de las cuestiones que te ayuda muchísimo a estarte protegiendo. Y hay muchas armas que tienen zoom. No tengas miedo de estar presionando todas las teclas. El zoom, en este caso, en Battlefront está en el botón de medio. No sé por qué lo pusieron ahí, pero ahí lo pusieron. ¿Y sabes qué? Hay muchos personajes que tienen un fuego secundario escondido al presionar ambos clics. Bueno, hay muchas cuestiones ahí que vas a tener que aprender tú. ¿Qué más tienes que hacer? Dispárales hasta que mueran. Ese es el tip más profesional que te puedo decir. Pero ¿sabes qué? Dispárales a la cabeza. Caen más rápido, te dan más puntos, les quitas más vida. Siempre intenta apuntar a la cabeza. Tendrás un marcador de daño diferente cuando estés dándole a este objetivo. Tu arma se calienta. ¡Mucho! Y eso pasa con esta barra. Cuando tu arma se calienta, se considera como una recarga. ¿Ok? Entonces, tiene que pasar un cierto tiempo para que tu arma se enfríe y estés recargado de nueva cuenta. Pero puedes recargar normalmente con la tecla de R tu arma en cualquier momento para que se enfríe y esta la puedas disparar. Pero también tienes esta franja que tiene una franja azul y una franja amarilla. La franja azul simplemente corresponde con una recarga o un enfriamiento adecuado, normal, como si hubieras presionado R. Si tú agarras y haces el click o disparas en el área amarilla, tendrás un enfriamiento súper exitoso. Esto sirve para disparar ininterrumpidamente con tu arma por un tiempo determinado y que puede largarse mucho más con las tarjetas. Déjame te lo muestro para que tú lo veas. Ya viste, este comportamiento es básico para que tú te lo aprendas en el campo de batalla. Si no lo haces, estás muerto porque si tú erras al momento de estar recargando, vas a tener como un segundo y medio de exposición en la cual no vas a poder disparar en nada en tu arma y simplemente es una sentencia de muerte para ti. Así que tienes que aprendértelo. Esto cambia con las cartas, esto cambia por arma, ninguna carga es igual y en los héroes la franja amarilla es muchísimo más corta que en los soldados normales. Y listo, soldado, básicamente, aquí tienes las bases para que no te estén pateando el trasero, querido trooper. Así que, espero que esta guía te haya servido de algo. De todas maneras, seguiremos viendo más adelante todas las clases. Si este video te gustó y si no te gustó, pues dímelo. Dímelo allá abajo en la descripción donde puedes dejar tu comentario y ya saben que nos pueden ayudar por Patreon para estar fondeando cosas y locuras muy raras que ustedes estén rentando un servidor de videojuegos en nitrado o que ustedes compren cosas en Amazon MX con nuestro link que está ahí abajo. ¿Estás preparado? Tan solo, mentalízate a que primero duele un poco pero después lo disfrutas. Se despido de ustedes, Ninja Pollo y nos vemos a la que sigue. Bye, bye. Los primeros equipos se están aterrizando. Acaben con el resto de los droides. Entiendo que has tenido problemas. Los primeros equipos Pollo Tampoco No. 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 No.